Porque veo que tenés memoria Y eran relacionadas con tu carrera Si querés rápido las hacemos Me parece que las vas a adivinar Por ejemplo, el clásico Colón-Unión ¿A qué jugador expulsaste? ¿O quién se fue expulsado esa tarde? Ay, me mataste Ganó de Unión 2 a 0 Ganó de Unión 2 a 0 y no recuerdo a quién expulsé ¿Y quién en el jugador? Hubo un problema en el túnel Después con la gente de Unión Porque lo cargó un hincha A Colón Pero no me acordaba del jugador No, no, no Tengo mucha memoria Pero a veces ves Algunas cosas se me escapan ¿Querés que repasemos las otras cuatro rápido? Dale, sí, obvio Por ejemplo En Gimnasia de Jujuy, Neubels Ese partido que hablábamos en el debut en primera Ganó Neubels 1 a 0 ¿Quién hizo el gol? El gol del Real Gana Serbia Y ganó Héctor Azubialde Siempre se acuerda de ese partido Soy muy amigo con Héctor Azubialde Lo que nos encontramos acá El técnico Ahora es técnico de San Luis Siempre se acuerda de ese partido Yo debuté ahí Y él el otro día Me mandó un mensaje Me dice Héctor, Héctor Estaba viendo una información De un partido Que el primer partido Que le ganamos Ginesi y Grima Jujuy a River En el año 95 Vos fuiste el asistente Me dice Yo sí fui el asistente Y fui que le habilité el gol Que fue una jugada finita De Lobos Sí, me dice Lobos hizo el gol Sí, fue una jugada finita Que cuando yo llegué Estaba el de la cámara Mario Lobo Medio así No, hizo el gol Mario Lobo Y yo vení corriendo Porque fue una jugada De habilitación finita Y cuando llegué Me quedé de cancha Así Después que empezó el partido De vuelta Se empezó el partido Le digo Al de la cámara Digo ¿Cómo se vio? ¿Está habilitado? Sí, sí Está habilitado Me dijo Por lo menos estoy escuchando Que dice Está habilitado Bueno, pues sí Te preguntaba La tercera El partido Gana Serbia En el Mundial Se fue expulsado Un jugador de Serbia ¿Te acordás el apellido? O te mato también No me acuerdo el apellido Sí Tengo la foto ahí Con M Empieza con M Puede ser Lukovic Ah, Lukovic Alessandra Lukovic Sí, sí El número 18 es Yo tengo la foto también Creo que es 16 Esperá Donde se ponen por ahí ¿Ves? Sí, sí Obviamente No me acuerdo el nombre Ya ganó 1-0 Serbia Perdón Gana Ya ganó 1-0 Gana Y lo expulsó por doble amarilla El número 13 Ah, el número 13 Por doble amarilla Lo expulsó Doble amarilla Y las últimas dos Rapidito Mirá Esta la vas a sacar Porque antes me lo dijiste Holanda-Japón En el Mundial ¿En qué ciudad se jugó? Ah, Durban Perfecto Eso Es imposible olvidarse Claro, eso sí Debuté en Pretoria Durban Blomfontein Y Ciudad del Cabo Ciudad del Cabo Qué cagada Uruguay Fue un coronel Bolognesi Que Lima No ves el sol En Lima No ves el sol En ese momento En la Copa América No ves el sol Tuvimos 30 días Sin ver el sol Y nos tocó ir al norte Al oeste De Perú Hay un bolognesi Límite con Chile En Arica Y vimos el sol Así que nos puso el sol Sí Uruguay ¿Con quién fue Uruguay? Pará No me acuerdo Si no Chile no fue Fue Chile No recuerdo Pero no recuerdo ¿Sabes que no recuerdo? Te digo las dos El segundo que decías Fue Brasil-Costa Rica Y el tercero Paraguay Paraguay-Uruguay 3 a 1 Uruguay Ganó Uruguay 3 a 1 Sí, sí, sí Sí No recordaba Brasil-Costa Rica Mira No, eso no lo recordaba ¿Qué goles es Adriano? Sí, sí Ahí me reflejaste la memoria Porque yo tenía Los tres goles de Adriano En otros partidos Sabía que yo había dirigido Un partido Que Adriano había hecho Tres goles Pero no recordaba el partido Y mira Ahí me decías Recordar ahora vos A veces me pierdo Es decir En definitiva Yo tengo Cuatro cuadernos Así Con todos los partidos Que dirigí Con todos los nombres De los asistentes Quién fue el veedor La calificación Del partido Tengo todo Lo tengo Monsal Pero Lo tengo Pero no recordaba eso Y sabía que había Tres partidos En la Copa América Mira Es que Gracias Pensé que ibas a Acertar con la cinco Pero bueno Igual No Acerté Digamos Dos y media Tres, tres, tres Si te iba No, bueno Porque no saqué el nombre Del Sergio Pero bueno Bueno Héctor Muchísimas gracias Por tu tiempo Te mando un abrazo Y bueno Hasta la próxima Gracias Que estés bien Adiós grande papá Suerte Chao Chao